Legend of Zelda Breath of the Wild 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 Wild Legend of Zelda Breath of the Wild Wild Madre mía como luce este juego se está haciendo de noche como veis son las 7 menos 10 abajo lo marca, abajo a la derecha y luego hay un poco a la derecha de 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 la Supongo que estos bichos ya Bueno, al lado del castillo Yo creo que supongo que sí que estarán Pero por aquí no No tiene sentido Mira, hablando Ay, ay, ay Que he visto esto, que esto lo fulminan Lo fulminan de un tiro Joder, y yo equivocándome Todavía mierda De botones Corre, 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 que todavía no funciona del todo bien Bien, el santuario queda por aquí Vamos a intentar trepar esta pared Deja eso, hombre Vale, aquí está el santuario de Asif Bueno, pues vamos a colocar la piedra Sheikah Y vamos a entrar a este segundo Segundo santuario Ahí se marca el teletransporte Nos va muy bien Y vamos allá Usamos el ascensor Resistir al frío El fuego es un buen aliado A la hora de enfrentarse a las bajas temperaturas Acércate a una hoguera O usa una antorcha para mantenerte caliente Muy bien Porque no sé cuánto tiempo puede durar una antorcha Bien, estamos aquí Mi nombre es Asif Como habéis osado entrar Os impondré un desafío en el nombre de la diosa Ilía Poder destructor Santuario de Asif Esto no es nada Es una luz tal cual Vale, ahí tengo que colocar la piedra Sheikah La vamos a situar En el pedestal Y a ver qué podernos entregar En esta ocasión Pero Sheikah verificada Se ha añadido un nuevo módulo Eso es Dos Dos módulos Bombas remotas Detona un explosivo por control remoto Muy bien Pues nada Vamos a probarlo Cambiar de módulo Vale Es como lo del arma Pero cambiando el botón de Afinamiento Ahí está Vale Ahora tenemos la bomba Lanzamos No A ver Lanzamos No, no le pillo el Los botones todavía esto ¿Esta cuál es? ¿Esta qué diferencia? ¿Que es la escuadra de la atrás redonda? Retonar Vale Ahora Ahora le pilla Izquierda derecha Aquí izquierda Hay una pared Destruimos Igual Bien Uf, hasta a punto de darme ¿Eh? Aquí a la derecha Ah, y otra A ver que se esconde aquí Vamos a probar ¿No? Oh, un cofre Vamos a ver ¿Qué puede ver en este cofre? Mandoble de viajero Espada Dos manos Que resulta útil Para cualquier aventura Puede aprovecharse El gran peso Para despojar A los enemigos Dos manos No puedo usar El escudo Vale No se puede lanzar el arma No se puede lanzar el arma ¿Vale? Vale Aquí Tendré que ponerle La plataforma esta Pup Cagada Voy a colocarla En la plataforma Para que destruya Esa pared A ver Tarta esto Un rato va a cargar Vamos a intentar La he roto Pero me he caído Bueno No pasa nada Aquí trepamos No Aquí no se puede trepar Por aquí Bien Ahora vamos a Estoy muy acostumbrado A que Link Tenga el botón De esa Hostia La musiquita Mola 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 Las nuevas versiones Que han hecho De los temas Clásicos De la saga Los clásicos De la saga Vamos a ver Aquí es evidente Que hay que colocar Que si pongo la cuadrada Pasa algo Pues se va por ahí Se pasa de largo Pues entonces Vamos a colocar La redondilla Aquí Vale No La redonda Esta La soltamos Aquí tal cual Encima del embudo Este Oh Venga recoge Y ahora Suelta Y detonamos Joder Si me equivoco De otro Ahora Muy bien Para otro lado Que hay Esa bola De un lado Para otro No se Bueno Como estas cosas Luego se puede volver Tal cual por teletransporte Y demás Voy a ir un poquillo Más Más rápido Y en todo caso Algún día Tengo que volver A por alguna cosa Ya Ya vendré Vamos a desbloquear Este segundo Santuario Examinar Al superar Al superar la prueba Habéis demostrado Que sois un auténtico Héroe Por tanto Os haré entrega De un símbolo De valía En nombre De la diosa Ilía Bueno Pues aquí está El segundo De cuatro Reclamados Símbolo de valía Lo mismo de antes Ahí veis a la derecha Dos He cumplido He cumplido Con mi cometido Que la betición De la diosa Ilía Os acompañe Donde quiera Que vayáis Y desaparece Bueno Mesita de los albores Uy dos esqueletos Estos coques de noche Ya son las once y media Joder voy a más Como ha pegado Ha perdido la cabeza Esto lo cojo ¿No? Un brazo de Brokoblin Huesos de brazos Tétricos Que siguen moviendo Tras separarse De su dueña Vale Borra Boko Escudo Boko Sí, sí Cambio de escudo Sí, sí Colmillo de Bokoblin Otro colmillo Vale No vamos a ir por delante Que es donde está el guardián Evidentemente Ahí por la pared Donde hemos trepado antes Aunque voy a romper esa pared Con la bomba Pero no Paso, paso Vamos a ir hacia el templo Que está marcado como rojo Hostia, que aquí hay otro Que aquí hay otro Corre, salta Salta No me hagas el palurdo No me hagas el palurdo Hostia Es que todavía no pillo No pillo el control Tío Darme Darme un tiempo Un tiempo Bueno, no ha llegado Bueno, vamos allí A ver si está encima de la montaña Y no puedo Hostia, murciélagotes estos ¿Cómo se llaman estos? A ver Ha soltado algo, ¿no? Coger Habla de Kisi Material que se obtiene Tras vencer a los Kisi Observarla de cerca Se aprecia Que está cubierta De un pelo corto Y rancio O recio La verdad es que La sensación del mundo Es tremenda Es para tirar Para arriba y para abajo Esto es la hostia Yo pienso que Después de este celda Hacer otro Va a costar un montón Hemos tenido que esperar Para este Para el siguiente Yo creo que se tiene que poner En marcha ya En el siguiente El problema es El potencial De la De la máquina Que tengan en ese entonces A ver si pensamos Tienen miedo las abejas Si pensamos que la Switch Acaba de salir Salió Había tres Y que Y que no sabemos Si dentro de cinco años Que habrá Que habrá en el mercado ya Si Switch Seguirá todavía En el mercado Como tal O habrá una revisión De ella Si el Dock Será remasterizado Y demás Podemos pensar también Que este juego Es de Wii U Pero no creo que De Wii U a Switch Haya tanta diferencia Pensar en el tamaño de Switch Ya es un logro Haber metido esta máquina En ese pequeño dispositivo De pantalla Como para conseguir Pues sin más potencia Que Wii U No sé Realmente Se morirá ahí En las rocas Que son setas Paso a las setas Lanzamos Hay un campamento Y aquí hay una casa Que vamos a ver Quien es el que está Quien está aquí En esta casa Si conocemos A todos los ciudadanos A ver Coger Valle guinea Una valla con un sabor Picante Muy potente Usarán en las recetas Para crear platos Que te mantengan Caliente del frío Valle guinea Aquí hay un diario Si El anciano Desde que vivo En esta meseta De tanis hospital No he cogido el gusto A cocinar Bueno Es cosa de Seguir leyendo A ver si dice algo importante Vamos a coger Esta seta vigorosa Vamos a descansar Hasta mañana Vamos a hacer que Ver las cosas de día A veces ayuda Y vamos a probar A ver como Como descansa Link Bueno ya es de día Esto que es Voy a pajaraco Esto que es Tapa de cacerola Yo he pensado Yo he pensado que era un escudo Mierda El viejete ya ha despertado Estaba ahí acostado Ya no está Ya no está ¿Dónde ha ido? ¿Qué coño que está ahí delante? Joder No hay quien se libre de él A ver ¿Qué nos dice? ¿Tralara? Volvemos a vernos ¿Qué haces? He pensado que sería una buena idea Talar en este árbol Si conseguiré No es nada fácil Conseguir la dirección que quiero Hay que colocarse en el cuerpo Mirando al árbol Para el que quede justo Ahora que juego Esta es ¿No es mi hacha? Hostia es verdad Le cogí la hacha antes Sabes mucho este tío Papá Noel Ay no Esto pues se va a parar caballo No tengo caballo Voy a cogerle la hacha Voy a atarle Unos pocos de árbol a este hombre Madera Un montón de leña Que sí, que sí Venga Este se da para Para cruzar al otro lado Y ya Pues sí Pues sí Hay dos hermosos troncos Para cruzar al otro lado Hay una torre allí tío Y otra torre allí al final Esto es enorme Venga ¿Cuánto le talo? ¿Tres? Este es el tercero ¿No? Vale Que sobre Que no que falte ¿No? Además aquí hay árboles ¿Qué sobra? ¿Qué pasa hombre? Cuéntame Pues aquí ¿Me enseñas? Me puedo hacer un menú de peste ahí La verdad Coge pues este ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿No? Vamos a echar la sartre En la cacerola Salteado de montaña Un sencillo plato Que puedo mezclar Hacer un plato aquí Un poco Sí De todo un poquito Pongo una setita Que ayude Esto es un plato Con fundamento Vamos a probar Comida sospechosa Eso No tiene buena pinta Bueno No es veneno Pero Vale vale Gracias No Acabo de dormir Muchas gracias Vamos a otro momento Voy a intentar Cruzar ese Voy a intentar cruzar esos troncos Y subir por esos terraplenes A ver si consigo llegar al otro santuario Al tercero Aunque no Tengo Tengo mis dudas Si el link No vamos a empujarnos Sube Si el link puede subir todavía esas cuestas Será una prueba Una prueba Una prueba que Ya tenemos de dudas ahora mismo Ven aquí Ven aquí Hostia Me matan La espada de dijeros Se romperá pronto No Espera Espérate un poco Vale uno menos Vale el otro también Cuerro de Bokoblin Más Ah de aquí hay una Una pepilla O no miramos Vamos a ver Vamos a comer algo Una manzana Siempre lo sé Una manzana Voy a recuperar algo de vida Vamos a subir Eso es Poco a poco Hostias Esto es demasiado Parece que no sea demasiado pronto Te moverás más despacio Hasta que le indique las arrellenas Mira ya Muy bien más despacio Pero como subo eso ¿Estás seguro que este es el camino? No sé yo Tengo mis dudas No es una porra Que le era algo de carne O algo Pues no sé Voy a abrir esto De la bomba Otro por aquí Es que tengo la manía De darle siempre Al golpe de Esto tío Esto no pinta bien No pinta bien Yo estoy subiendo Pero no me Poquito a poco Es lo mismo Que impulsarse ¿No? Si agastas la misma energía Vamos a ver Si no me voy a... El problema de subirle así Es que te puedes pegar Una hostia buena Yo sé que dicen Que cuando llueve Resbala igual O sea que... Se me acaba la barra Y... Caigo Y... Muy poquito me ha quedado Muy poquito me ha quedado Esto Hay que averiguarlo Y como subir Vamos a tener que comer Este pedazo de plato Que me había montado yo Que me recupera casi del todo A pesar que solo tengo Tres corazones ahora mismo Que si Lo de la espada Tío No Venga Vamos un poquito Un poquito Un poquito para arriba Venga Un último empujón Recupera Y miramos al siguiente objetivo Ahí están las setas Tío A ver si me voy a necesitar Al final las setas No No Aguanta Esto me parece que no me lleva A ningún sitio ¿Eh? Dios no ha llegado Porque no ha querido Recupera Recupera Vamos Jaleo Eso Ahí bien Vamos ¿No lo tienes? Coge la seta esa ya Seta rauda Vale Vale Nada, nada Bueno Pues este segundo vídeo Me parece que lo voy a dejar aquí Intentando con Link Trepar este Este barranco Así llega el segundo santuario En el tercero En el tercero ya Ya os comentaré Si he llegado o no Espero que os haya gustado el vídeo Si os hagan like Suscribiros Y os espero en el próximo Hasta pronto Hasta pronto ¡Gracias!